...errónea e involuntaria una información que fue rectificada hoy por la mañana por mi parte en forma totalmente libre, auténtica y espontánea. Lo que se está debatiendo es una cosa absolutamente superficial y no hay la verdadera disposición a acordar con la posición. Falcón ya estaba en el lugar, se hace el protocolo del ordenamiento de la zona, liberamos la zona. ¡Gracias!